Hola, buenos días, soy Curly Mange, bienvenidos a mi canal de YouTube y siento mucho estar a veces súper desconectada pero ya sabéis por qué es la razón, no la voy a repetir más. Como siempre estoy intentando traer productos nuevos del sitio donde estoy, ¿vale? Entonces, hoy os voy a hablar de este aceite, que es un aceite negro. Es un aceite, suele ser de color negro o un rojo oscuro, ¿vale? Es un aceite que se hace con la nuez de palma, ¿vale? En África tenemos, con este tipo de fruta de palma o nuez de palma se hacen dos tipos de aceite. Uno, que es anaranjado, que se extrae de la pulpa después de machacarla mucho esa grasa y de cocer esa pulpa sale una grasa que es como rojita a base de esa amarillenta con la que se hace un aceite con la que se prepara una comida típica se llama bambucha, ¿vale? También sirve para hacer productos de belleza, también sirve para preparar otros tipos de comidas pero hoy vamos a hablar de este, de su derivado, ¿vale? Ese concreto también se hace con la, una vez que se ha extraído la pulpa queda una nuez, ¿vale? Que parece como una almendra, ¿ok? Esta almendra o esta nuez se calienta, se le pone al fuego y se le va calentando poco a poco, poco a poco a poco, entonces va soltando el aceite. El aceite que sale, que es un aceite oscuro, ¿vale? Es este, si la nuez no ha sido muy quemada, el aceite suele ser un rojo oscuro, casi parece color rubí, ¿vale? Pero este que tengo yo parece que ha sido quemado un poquito, que se le pasó a la señora un poco, ¿vale? Quizás también porque yo me fui al mercado a comprarlo y no entiendo muy bien, no sé muy bien porque el primer aceite, el plato, no es que lo pruebe, me lo dio mi amiga y el de mi amiga, el que me dio mi amiga así que era un rojo rubí, ¿vale? Pero bueno, este lo estoy aprovechando. ¿Cuálidades de este aceite? Es un aceite que sirve tanto lo que es para el cabello, sirve para el cuerpo, igual al color de piel. De hecho, podéis ver que mi cara, mi cuello y mi cuerpo, si me vierais los brazos y todo, porque lo estáis viendo, son iguales, ¿vale? No tengo diferencia de tonos. Hay que aplicar solo sobre la zona, hasta que estemos teniendo en oscuro. Las mujeres negras que son los codos, las rodillas y la zona del pompis masajeando, ¿vale? Es un aceite que lo que más me gusta de este aceite es que no es grasiento, no es como otros tipos de aceites en climas cálidos y húmedos con este. Yo estaba utilizando manteca de carite, estaba utilizando manteca de ricino, me iba muy bien, pero notaba que siempre la piel se me quedaba como pegajosa, como sticky, ¿sabes? Entonces, hasta que mi amiga me dio este, me dijo, prueba esta crema para que tu piel esté mejor y aparte no notes ese tacto grasiento que luego me costaba ponerme la ropa y todo. Entonces, es un aceite que está bastante bien. Voy a estudiar más sobre sus cualidades, a ver si encuentro más información sobre este tipo de aceites, sobre otras cualidades que tiene y para poder informaros. Pues la, por el momento, ya os digo que sirve para la piel, sirve igual al tono, si tienes también como estrías, también te las quita, o si tienes tipo manchas, también te las quita, ¿de acuerdo? Pues de eso voy a hablaros hoy. No quiero que el video dure mucho, os voy a enseñar un poquito la cantidad, o sea, un poquito como es este aceite. ¿Veis? Pero cuando lo utilizas, ¿Veis que casi, o sea, se ve, pero no llega a ser súper brillante como otros aceites, como otras grasas, ¿vale? Pues te lo puedes echar en el pelo, te lo puedes echar en la piel. Tiene un olor un poco peculiar, tiene un olor un poquito fuerte, como si fuera nuez quemada, como, sí, pero se va enseguida, ¿de acuerdo? Yo me lo pongo por las mañas después de ducharme, mientras estoy haciendo las cosas antes de vestirme, y por la noche antes de acostarme, ¿vale? Pues eso es lo que quería decir, de eso quería hablaros hoy, del aceite este que he descubierto. Y os diré a ver si hay algún sitio donde lo podéis comprar, y podéis probarlo porque yo la primera vez que lo he visto aquí ha sido en la isla, ¿ok? Ya sabes que en África estoy descubriendo bastante cosas interesantes que me gustan, otras no tanto, pero bueno, así es la vida. Así que me alegro mucho de que estéis aquí de nuevo conmigo en el canal de YouTube, y ya sabes que tenemos pronto, tengo un curle mangue que es reflexión cuando tengo la taza. Y nada, un besito, nos vemos. Leer mi último libro, Respecto a la Cártel, Un verano y Estudio de Muerte, o el diario de Autoreflexión, Free Your Mind, Libera tu Mente, ¿vale? Que podéis encontrarlo en Amazon y Google Play, acceder a mi página web, curleymangue.com, pinchar y podéis ir directamente a comprar los libros. Un besito y os quiero. Chao, nos vemos pronto.